Desde donde estamos, hasta donde queremos llegar. Los hondureños siempre estamos conectados sin importar el lugar. Disfrutamos de navegar porque Honduras es territorio de la mejor señal para que podamos siempre crear, conectar, descubrir y compartir. Porque aquí hay Tigo, aquí hay señal. Continuamos con más información a esta hora de la tarde y es que le vamos a compartir imágenes de un hecho dantesco porque dentro de un vehículo incinerado encuentran restos de huesos humanos calcinados en la comunidad de San Pedro, en el municipio de Catapcamas, en el departamento de Olancho. Pobladores de la comunidad de San Pedro se encontraban en el lugar y aseguraron que es raro que sucesos como este se registren en la zona. Se presume que el vehículo lo fueron a dejar desde otro sector del país. Se está a la espera de que Medicina Forense y elementos de la Policía Nacional esclarezcan el suceso.